Horóscopos del 2 al 8 de abril. Aries, no te precipites y piensa las cosas con más calma. Tauro, una buena semana en lo sentimental y en lo laboral algún tropiezo. Ánimo. Géminis, Venus por tu signo te ofrece nuevamente oportunidades en lo sentimental. Cáncer, oportunidad para arreglar algún asunto familiar pendiente. Aprovechala. Leo, procura evitar la impaciencia y tiende a ser más generoso. Virgo, la luna por tu signo te vuelve más romántico y sensible esta semana. Libra, por fin empiezas a ver la luz en tus proyectos. Scorpio, buena semana para disfrutar de todo lo que tienes a tu alrededor. Sagitario, evita los malos entendidos y saca tu lado más luminoso. Capricornio, sé más generoso Capricornio y trata de comprender un poquito más a los demás. Acuario, Marte por tu signo te da una gran energía cósmica. Aprovechala, Piscis. Procura evitar conflictos familiares y mirar hacia otro lado. Acércate a la Orden de Ayala para conocer la Escuela Esotérica Europea con todos sus cursos y talleres, además de todas las novedades que puedes encontrar en sus tiendas físicas y online. Acércate a la Orden de Ayala para conocer la influencia de la Cámara Europea con todos sus cursos y online. ¡Gracias!